¿Qué pasa con Mauricio Sanner? Porque uno siempre busca los hombres y mujeres con aptitud para determinados lugares en la administración pública. Uno dice, ojalá esté apto y ojalá sea el adecuado para ese lugar. Uno siempre quiere eso, porque está bueno eso de... En esa discusión a veces de decir, no me gusta mucho el tema de la cuota política, porque a veces determina que un sector ponga en determinado lugar o dirección o jerarquía a un hombre que pertenece a su sector, lo determinan ellos, pero yo qué sé, repartió cartas toda la vida y acá tenemos que plantar rosas. A veces sucede. Si hay algo que manejamos con Mauricio, que el lugar absolutamente adecuado en Florida para usted es el museo, no cabe duda. Muchas gracias. No cabe la menor duda, porque usted, yo sé que siente todo esto. Siente el punto de que lo veo pasar cuando camina con su gabardina por el museo, va como, va como entiende, como energizado en busca de la historia. Qué maravilla, ¿eh? Que para usted debe ser absolutamente maravilloso. Sí, es un lugar que me siento muy cómodo. Muy bien. Que empezamos con, digo, que se ha ido conformando un lindo equipo, que yo creo que eso también es fundamental, porque esto no... Alberto siente lo mismo, también lo hemos hablado con Mauricio. Yo creo que se ha armado con Lorena, con Miguel, con el flaco Alonso, que es quien está los fines de semana. Ahora tenemos a Nacho, un chiquilín de los Jornales Solidarios, que lo tenemos con, creo que una de las tareas más ingratas que es la de limpiar documentos, y él lo hace muy a gusto y muy responsablemente. Alberto, que Alberto es, yo le digo siempre que es un enfermo de los documentos, y es quien está atrás de esto, atrás de aquello. Y creo que hemos armado un lindo equipo, y eso me parece que es lo fundamental, que las cosas salen cuando el equipo es lindo. Y cuando uno también tiene algunas directrices claras, total. Yo creo que una de las cosas que nos dijo Guillermo cuando empezamos a trabajar, Guillermo López, fue, bueno, dice, yo quiero, en estos pilares de Florida se levanta, de Florida crece, quiero que esté presente la memoria histórica del departamento de Florida. Y bueno, en ese afán de justificar el sueldo, porque hubo siete meses que tuvimos el afán de justificar el sueldo, porque así como turismo le pedía a la gente que no viniera a Florida a hacer turismo, y nosotros le tuvimos que pedir a la gente que no viniera al museo. Y eso nos llevó a que, bueno, con todos los compañeros fuéramos armando algunas líneas de trabajo. El tema de un archivo departamental, nosotros se lo habíamos planteado desde un primer momento al intendente, y él estuvo muy de acuerdo, estaba muy de acuerdo. Y bueno, en el afán de ir armando todo eso, es que empiezan a aparecer cosas como esta. Ahí voy. Voy a eso porque no tengo mucho tiempo hoy aquí, pero ya vamos a venir a radio, vamos a volver a venir acá. Vamos a obviar todo lo que hablé porque no le compete a usted, porque es problema periodístico, porque son análisis nuestros, usted puede estar de acuerdo o no, de cómo nos enteramos de esta noticia que pasó a 50 metros, y sin embargo desde el sistema político lo llevan para Montevideo, para alargarlo a otro nivel, y nosotros nos enteramos gracias al país. Hoy le escribí por el país, yo, es increíble. A usted que lo cruzo todos los días, a veces tomando mate me detengo a hablar con usted, aprendo de usted, le pregunto a usted, me entero, pero ese es otro tema. El que quiero que sí me hable, ¿qué es esto que aparece? Es maravilloso. Bueno, esto es una carta, o sea, un grupo de cartas. Hay dos o tres cartas que le escribe al embajador, al cónsul de Río Grande del Sur, Barbosa, hay otras cartas a otras personas donde José Costa entra a... ¿José Costa quién es? José Costa es la persona quien redactó las cartas, ¿verdad? Es decir, son unas 25, 26 carillas, donde lo que él cuenta, José Costa cuenta, es su participación en el ejército de La Valleja, una vez que desembarca en La Graciada, su incorporación a dicho ejército, una persona de 24 años, porque había nacido en 1801, comerciante, después terminó siendo médico en Artigas. Entonces, bueno, lo que hace básicamente es narrarle a un grupo de personas, entre ellas al cónsul uruguayo en Río Grande, sus peripecias en el ejército libertador y concretamente en la batalla de Sarandí, como la participación de La Valleja, incluso después de la batalla de Sarandí, acompaña a La Valleja a una misión en Buenos Aires. Y bueno, lo que él narra fue lo que fue pasado. Cuando acompaña a los enviados de La Valleja a Buenos Aires es para contar allá y transmitir el triunfo de la batalla de Sarandí. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, son una serie de crónicas que él fue recordando, porque estamos hablando de capaz que 50 años después. Ah, ¿lo escribes 50 años después? Claro, estas cartas que nosotros encontramos... ¿Estas cartas que él escribe es solicitando una remuneración? Solicitando una pensión graciable. Bueno, una jubilación... Solicitando una pensión graciable. ¿Por haber estado ahí? Exactamente, porque ya habían habido algunos antecedentes de personas que formaron parte de la Cruzada Libertadora y eso que habían obtenido. José Costa la obtiene, pero una vez que había fallecido. O sea, le es aprobada la pensión graciable y ya él había fallecido. Tiempo después de que había fallecido. Está todo en un manuscrito. Los manuscritos, lo que él va diciendo. Pero que además son manuscritos que él ya en 1860 le había mandado a Isidoro de María, que tenía un periódico que llamaba La Prensa Oriental, donde él le había mandado los manuscritos y daba test... O sea, hacía el raconto de la participación en Sarandí, su incorporación al ejército. Lo que hace ahora, básicamente, es este... Ahí hay parte de los documentos. Eso lo saqué de un Twitter suyo. Del museo. Del museo. Esa es una foto de ustedes. Le robó un material yo todos los días, ¿vio? Está perfecto. Está para eso. Hay que robar la historia... Está para eso. Ahí tenemos a José Costa. Está para eso. La idea es que nosotros, todo este trabajo que estamos haciendo, es para que la gente lo tenga, para que la gente se apropie de él. Porque, en definitiva, es todo nuestro. O sea, nuestro, de la sociedad floridense toda. Este es el hombre, don José Costa. Ya veterano, ¿no? Sí, claro. Usted me habla que participó como soldado de Juan Antonio La Valleja en lo que se celebra hoy, que es la Batalla de Sarandí, con 23, 24 años. Y cuenta, en lo manucrito que ustedes ahora encuentran, ¿él cuenta cómo se desarrolla la batalla? Cuenta algunos aspectos. Sí. Es decir, por ejemplo, él habla de que hubo un capitán de La Valleja que fue quien le dijo lo de carabina a la espalda y sable en mano. Por una cuestión básica, eran más efectivos con sables que con carabinas, porque decía que le podían errar a... Está bien, pero ese grito que aparentemente lo dijo La Valleja, a él se lo dijo un capitán. A La Valleja. Un capitán se lo dijo a La Valleja. Yo me crié leyendo historia de que La Valleja gritó lo que gritó lo que es. Y fue quien dio la orden. Un capitán, exacto, fue quien dijo eso, pero un capitán le dijo, Juan Antonio, comandante o general, mejor icono, no le puedo creer. Y él cuenta que un capitán le dice... Él cuenta... En el manuscrito... Exacto, exacto. Es una locura, entiendes. Claro. Es una locura. Pero él habla muy bien de La Valleja también porque lo supo adaptar a la estrategia de la batalla. Totalmente, pero es increíble. Y no, no. Es decir, la verdad que el material es muy valioso. Muy valioso. Nosotros ahora empezamos... Así como es una enorme alegría, también es una enorme responsabilidad. Nosotros estamos trabajando mucho ahora con la gente del Archivo General de la Nación, con Daniela Pibel del Palacio Legislativo, que nos dio una mano enorme, 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 en saber cómo entrar a trabajar con ese material. Es decir, en saber qué es lo que hay que hacer para que ese material quede limpio, quede estabilizado. Totalmente. Y que uno pueda hacer lo imposible, o mejor dicho, lo posible, para evitar el deterioro natural. Total. Natural. Pero ¿existen urnas de vidrio con algo químico? No, no. Para mi sorpresa, todo es muy natural. Me diga. Todo es muy natural. Cuando nosotros empezamos a secar los documentos, lo primero que nos pidieron era, o un lugar que hubiera aire, y si no teníamos la posibilidad de que hubiera aire, una mesa larga y dos ventiladores. O sea, que el secado fuera a través del aire. Después un pincel, un pincel de cerda, de esos de pintar. Que saque polvillo, por ejemplo. Que saque polvillo, después un lijado, por llamarlo de alguna forma, con goma de borrar y algodón. Pero nada químico, nada que se le ponga nada. Yo pensé que había... Yo pensaba lo mismo. No, yo pensaba lo mismo. ¿Y les entienden? Y no. Fue lo que más nos dijeron, que por favor... ¿Ya lo puso al público? No, no, no. No. Incluso no es la idea de ponerlo al público. ¿Con urnas no? Por el momento no. ¿Por qué? Por el momento no. ¿Por qué? Porque queremos hacerle una fundita de papel libre de ácido, guardarlo hasta que venga la gente del Archivo General de la Nación, que venga algún archivólogo y que nos diga cómo presentarlos. Está claro. Así como te decía, que es una alegría muy grande. Exacto. Así como es una alegría muy grande, también es una responsabilidad muy grande. Está clarísimo. Pero el fin es mostrarlo en una unidad del público. Sí, sí. Y estéticamente no es algo que... Porque tenía muy mala letra, pero la misma gota tenía muy mala letra. ¿Que tenía mala letra? Sí. Ese escrito que tenemos ahí en el de... Sí, esa es una parte, pero es decir, el propio paso del tiempo y una letra muy, muy... A mí será que me llama mucho la letra escrita con pluma, ¿no? Sí, sí. Que me apasiona. A mí también me fascina. Yo no sé escribir así. No. Me fascina. Este también ejerce una... Y así como tenemos también mucho material de acá, de Florida. Es decir, encontramos, por ejemplo, la otra vez, cuando se hizo a publicidad lo de la Junta Económica Administrativa, tenemos el expediente de cuando en 1896 piden los terrenos para hacer el hipódromo. ¿Qué se manejaba? Si iba a ser ahí o podía ser el otro lugar, podía ser lo que hoy es el Prado. Entre otros lugares. Yo qué sé. Cuando se hizo la Plaza Asamblea, cuando se hizo... Bueno, todo Florida. Entonces, muchos de esos sí son estéticamente atractivos visualmente, ¿verdad? En este caso, la carta... Bueno, queremos ver qué es lo que nos sugiere esta gente. Porque capaz que la ponemos, no sé, en octubre. Y después se guarda. Pero son cosas que vamos a ir viendo con ellos. A veces de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dicen. Y uno a veces por querer hacer una buena... De buenas intenciones está empedrado... ¿Al revés? ¿Es al revés la frase? De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Está bien, pero imagínelo. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y al revés también. Sí, sí. De malas intenciones está empedrado el camino del infierno. De malas intenciones uno lo entiende. Pero a veces cuando es de buenas intenciones que se llega... Exactamente. Uno lo entiende de la otra forma. Claro, de la otra forma es lo lógico. Que de buenas intenciones está. Genial. Entonces, digo, no queremos estropear algo que para nosotros es sumamente importante y para el departamento de Florida lo va a hacer. Entonces, ahora vamos a esperar ese asesoramiento que tanto nos hace falta. Para caminar con Guillermo Montaño o con el profesor La Maita, pero en su caso, por su conocimiento, usted. Uno ingresa al museo y para recorrerlo, ¿cuánto tiempo dura? Ahora que estamos solo con la parte de abajo, porque estuvimos hasta el 6 de octubre, tuvimos con una muestra de arriba también de la planta alta. ¿De qué? Era sobre el patrimonio vivo, sobre el patrimonio en los cementerios. Una muy buena muestra de José Luis Yugain y el arquitecto Montemuiño, haciendo un relevamiento de los cementerios de Florida, Durazno y Flores. Muy interesante. Yo calculo que entre media hora, 40 minutos, 45 minutos... Se recorre abajo el museo. Se recorre. Si te pones a mirar las fotos que hay en la pantalla táctil, demoras un rato más, porque hay algunas de las carpetas que son de lugares de Florida, pero hay otras que son de personas, que son, es decir, son fotos de un acervo particular de José Trigo. Y bueno, y hay mucha gente conocida de Florida. Braucho, el mono enciso, yo qué sé, por decirte lo que me acuerdo. Ahora le estaba contando a Julio Luengo, que aparece él en una, junto al doctor Chiflé. Porque, digo, entonces, si después te dedicas a mirar eso, demoras un rato. Sí, sí, está claro. Y depende también a veces de la inquietud que uno tenga. No, y de las preguntas por las diferentes temáticas. Exactamente. Que uno se detenga frente a algo... Pero una cosa que quiero resaltar, y es que el museo está abierto, desde el 25 de junio, está abierto, de martes a domingos, de 10 a 16 horas. También sábados y domingos. Sí, sí, también sábados y domingos. Que fue una de las cosas primarias que ahora me recuerda. Sí, señor, sí, señor. Que sería interesante. El único día que está cerrado es los días lunes. Lunes. Los días lunes. De 10 a 16 horas. Exactamente. ¿Qué va? Exactamente. Se va. Son y medio. Me voy a Sarandí a pelear un rato. ¿Se va Sarandí? Sí, señor. ¿Mucha gente llega a Sarandí? Sí, porque además van camino para Durazno por los 200 años. Yo creo que vienen de Durazno, porque los festejos de Durazno eran hoy temprano. ¿Escuchaste, Braulio? Es al revés. Vienen. No, fue con Mauri que creo que lo hablé. Yo, sí. O sea, los festejos centrales eran hoy temprano en la mañana. O sea, en la mañana y después a la una y media comienzan en Sarandí Grande. Le agradezco que haya llegado a estar. Para mí es un gustazo. Vamos a estar en contacto de nuevo, como siempre. Yo sé que sí. Gracias, Guillermo. Que pases bien. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!